Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Escapando del Espacio Reticulado, soy Santos y hoy estoy aquí para presentaros un pequeño vídeo, un corte del directo que hicimos anoche en el otro canal no en Youtube, sino en el otro, ese que empieza por TWS pues ahí estamos también, los miércoles por anoche, algún sábado y otros días jugando videojuegos el caso es que ahí estamos y anoche decidimos empezar una serie de vídeos, de explicaciones comentando las novedades que vamos a ir encontrando en el próximo ESEN, los juegos que están por venir obviamente no contamos con copias físicas de esos juegos, pero algunos de ellos pues sí, tenemos la opción de poder verlos y jugarlos a través de Tabletopía o de Tabletop Simulator y bueno, pues decidí empezar por el Bonfire, el Bonfire, el nuevo juego de Stefan Feld que lo tenéis disponible a través de Tabletopía y podéis jugar y quise hacer una pequeña presentación, una introducción, no es un reglamento completo, no es una opinión solo es una presentación, es introduciros para que conozcáis un poquito las mecánicas que sepáis de qué va el juego y podéis haceros una idea si es vuestro tipo de juego o no lo es tan solo es eso lo único que pretendo y eso es lo que vais a ver he decidido cortar un trocito de todo ese directo y traeroslo ahora para que veáis esta presentación del Bonfire Venga, pues vamos a echar un vistazo, mira, os voy a enseñar aquí, me voy a centrar un momento en el tablero a ver si esto no explota, no implota y vamos a pasar ¡Chachán! Transición magnífica Ya, bien, aquí estamos, aquí está todo bonito, todo hermoso ahora voy a jugar, bueno, ahora todo, bien, espera, todavía no se ha ido pues aquí tenemos este intrincado tablero del Bonfire como os vuelvo a repetir, no vamos a enseñar a jugar vamos únicamente a echar un vistazo a los componentes, alguna mecánica, contar más o menos de lo que va y luego ya más adelante, pues ya lo jugaremos, ya más adelante ya jugaremos a una partidilla y con los Reticulators seguramente, con el que quiera, con los juegos no, porque como es tabletopía dice que con un palo, pero con todo el que quiera, pues echaremos una partidilla bueno, todo el que quiera, no, es de uno a cuatro jugadores, bueno, se pueden hacer varias rondas, tres turnos y ya lo veremos ya en profundidad, ¿no? El caso es que somos aquí, pues una tribu de... Te dicen también que en el centro de la circunferencia puedes plantar el Tequeno también puedes plantar un pino, un pino piñonero también puedes plantar un pino... Sí, es que ahí esto, en teoría, en el juego de verdad, pues a eso va a ir como una antorchita en 3D ¿no? de así de cartón, un troquel ridículo con una... como si fuese el pebetero este, ¿no? donde va a ir el fuego sagrado El caso es que en la humanidad somos unos asquerosos que lo somos y teníamos ahí, pues, sus siete hogueras fantásticas de los siete dioses más grandes del mundo, ¿no? pero ¿qué pasó? pues que la gente se enfadó se enfadaron los dioses con las personas y esas luces que les daban calor y les ayudaban y les daban los poderes de sabiencia, de no sé qué, de hostias se fueron a tomar por culo se fueron los dioses, las hogueras, se apagan, se han apagado y ahora somos gnomos, somos gnomos con cara gnomos, aquí tenemos los gnomos tú mira, aquí hay un gnomos somos gnomos con cara gnomos aquí tenemos unos gnomos ancianos y aquí tenemos unos gnomos menos ancianos así como de avatar, sí Jeff Cameron le va a cobrar derecho aquí al Stefan Feld o sea, Stefan jodido que me tangas el caso es que nuestra misión va a ser conseguir encender nuestras hogueras cada vez tendremos nuestra villa nuestro pueblo la plaza mayor va con el chijero así, ¿no? viene de Bear Grylls el que se come la cucaracha y lo garaña pues vas al volcal vas al volcal y allí te haces ahí coges una chustilla coges la chusta y prendes la fuga definitivamente que él ya lo quiere mira yo ya lo quiero y todavía no conté con Tona oye, ¿qué más? para recuperar tus frascos también, super paciente otra pieza de Tetris pues sí, tenemos otra especie de piececillas aquí, de estas piececillas malebórgicas el caso, aquí tenemos nuestro tablero principal en este tablero principal como veis, tenemos estos siete atriles uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete no sé si se veis bien mi ratón este ¿no? sí, yo creo que sí pues allí tendremos la opción la posibilidad de ir construyendo unas losetas unas losetas que van a ser ¿cómo se llamaban? espera, lo tengo que apuntar es que no me acuerdo cómo se llaman tareas losetas de tareas es que me salía task sí, sí, sí en inglés task que esas losetas de tarea pues tenemos aquí son estas losetas estas losetas que están por las islas pues serán condiciones serán tareas que tendremos que intentar ir cumpliendo para encender al cumplirlas pues poder ir a hacer una acción de encender la fogata y conseguir puntos de victoria ¿ves? como esta por ejemplo mira, pues si consigo tener a los a los tíos estos ¿cómo se llaman? los guardianes los guardianes si consigo tener a un guardián rosa y un guardián blanco pues mira consigo cuatro puntos y a esto pues le daré la vuelta toma ya tengo un fuego no sé qué color es esto un rojizo anaranjado ¿vale? anaranjado, sí el caso es que habrán maneras de ir a conseguir estas losetas al igual que habrán maneras de ir a conseguir estos guardianes que también necesitaremos a los guardianes para que vengan a nuestra isla ¿vale? o sea, aquí tenemos nuestra isla bueno, sí a nuestro poblado estas islas las islas con nuestros barquitos ¿eh? que tendremos que una acción posible de juego será el transportarnos el ir a través de esos barcos llegar a unas islas a estas islas que habéis allí ¿no? y mediante el pago de ciertos recursos pues conseguir conseguir esas esas losetitas que son las que al final nos van a dar puntos de victoria tener esas losetas son las que nos van a dar los puntos y también pues bueno de ellas va a ir dependiendo pues vosotros los puntos los puntos básicamente tenemos que conseguir esa joya loseta es lo que va lo que va a partir la pana ¿no? el centro del juego es ese las losetas y los guardianes que están aquí con los brazos en alto así como dámelo todo toma lo tuyo dámelo mío a este le gusta el tejeno también vale ¿qué más podemos ver aquí? bueno pues el track de puntos de victoria y aquí lo que os había dicho antes los esto no es siempre me equivoco los gnomos aquí hay gnomos también serán cartas que podremos conseguir con una de las posibles acciones que tendremos en nuestro tablero unos gnomitos estos que nos van a dar directamente puntos de victoria y unos gnomos estos azules que lo que nos van a dar es distintas habilidades para conseguir puntos de otra manera obviamente también tenemos estas fichitas veis aquí estas fichitas van a ser las ¿cómo le llamo yo aquí? se llaman las fichas de acción losetas de acción o fichas de acción que son las que van a disparar las posibles acciones tendremos que pagar con este tipo de losetas para conseguir hacer las acciones que tendremos aquí aquí tenemos estas acciones esto va a ser todo lo que podemos hacer en el juego pero primero vamos a seguir vamos a terminar viendo esto que esto es interesante y aquí hay chicha pero lo tenemos te dice Gabriel que si no hay palos entre los gnomos entre los gnomos no no hay palos porque va a ir palos hay brevas ya bastante palo ya con el tegenu que yo lo voy a poner ahí en medio de la antorcha el día que tenga juego este lo que os decía aquí tenemos pues estas losetas estas losetas que son las fichas de acción que nos van a permitir hacer distintas acciones según la que vayamos a emplear creo que ahí son siete acciones posibles ¿cuántas son? dos tres cuatro cinco seis siete siete acciones distintas después tendremos recursos el oro que el oro este pues va a ser comodín y recursos raros que no sé qué son conchas piedras hojas verdes estrellas plátanos pelados y otra cosa un limón rosa y aquí tenemos el camino el camino que tenemos que ir formando tenemos que ir construyendo nuestro camino para hacer una procesión con los guardianes cuando podamos ir trayendo un guardián que venga un guardián de la isla pues estos guardianes se vendrán a ver quieto estos guardianes así lo cojo ahí se vendrán aquí vendrán a la loseta inicial al inicio del camino y aquí como veis también hay más losetas de camino que podremos irlas adquiriendo pues realizando una acción especial que va a servir para conseguir las losetas están preguntando que si no hay puteo aquí no que si no hay sabes palo interacción y esas cosas entre jugadores me dice que entre los gnomos hay palos para echar a la hoguera déjalo está concentrado ahí estoy intentando rotar esto pero mira no se rota pues nada no se queda rotado tendrá alguna tecla especial para rotarlo ah mira ahí está mayúsculas menos mal mucho veis las fichas que podemos ir continuando nuestro camino para que vamos a querer continuar nuestro camino para poder ir enlazando estos portales dimensionales con las hogueras obviamente si yo veis este portal es azul este es amarillo si aquí consigo construir una hoguera azul pues eso va a ser de puta madre me van a dar más puntos y si yo consigo aquí traer con una procesión que se irán moviendo los los guardianes pues traer un guardián hasta aquí pues ese guardián al final pues me dará más puntitos mira según la hoguera donde llegue pues más puntos aquí hay un 2 aquí hay un 3 aquí hay un 4 5 6 7 eso va a ser una mecánica ahí de intentar ir llevando lo más lejos posible a nuestros guardianes para conseguir recursos porque venir a estas losetas nos da recursos y si conseguimos cruzar un puente aquí tiene que haber una ficha de puente de portal veis este símbolo este símbolo que parece la sonrisa de un gato pues aquí tenemos fichas de portal tendremos otra acción especial para poder mover esta hoguera y hacer coger dos posibles recursos de los que en ellas se nos indica todas estas acciones que voy diciendo tendremos que realizarlas gastando losetas de acción las que hemos visto antes estas que están aquí a la derecha cada una servirá para una cosa distinta obviamente pues tendrás que ir recogiendo pues de estas zonas o a través de los caminos de los guardianes es la forma de conseguir losetas puntos losetas principalmente losetas y recursos veis aquí esta pues esto es un portal que tendremos que tener a ver si soy capaz esto como va mira que estoy muy loco no sé si todavía maneja yo esto creo que creo que va a tener razón aquí va a tener razón Ángel ¿Veis? esta encajará aquí algún año pues ahí encajará tendremos que poder ir construyendo caminos construyendo portales pero cuidado que esto aquí este portal está mal puesto porque los portales tengo que empezarlos siempre desde aquí para allá el primer portal que voy a construir es el de más a la derecha este va a ser el primero que voy a construir o sea que a menos que tenga alguna carta de gnomo que me cambie la norma y me diga construye el portal donde te dé la gana pues ese portal me vendrá estupendamente Ángel te dice que es que el tabletop es mejor es mejor la verdad que sí es mejor ¿Veis? al tener aquí ya este portal entonces sí que cuando haga una procesión de los guardianes si tengo los puntos suficientes he gastado las cartas de acción estas suficientes estas además son estas las fichas a ver de una forma pues si entro aquí a través del portal pues mira pues este señor al final me dará puntos esto por ser del mismo color me dará puntos cuanto más lejos llegue me dará puntos ¿vale? un montón un montón de un montón de puntos aquí veis esto esto es también muy especial aquí empezamos con estas fichas ¿cómo se llamaban? ahí no me acuerdo fichas de a ver si las encuentro de destino o algo así fichas de destino creo que son ¿veis? son estas fichas iniciales comenzamos con una en el centro que se va a corresponder obviamente pues con los símbolos que tengo con la ficha de acción que he conseguido pues una de las posibles acciones va a ser llevarnos una de estas fichas al tablero siempre la que esté arriba o la que esté abajo no puedo coger cojo esta de medio no o la superior o la inferior pues la cojo y la coloco la coloco ortogonalmente siempre y adyacente a una que ya esté colocada yo la puedo poner aquí por ejemplo y veis como tapo aquí ¿cómo se llama esto? un oro pues me llevo un oro un oro nos va a servir de comodín ¿y luego qué me llevo? pues estos recursos me llevaré una ficha de barco una ficha de estas marrón y dos dos de estas de señor el ir construyendo estas losetas de la manera correcta te va a proporcionar más fichas de de acción ya que si consigues ir concatenando distintas como veis aquí pues que hay dos pegadas ortogonalmente ¿no? pues podrás conseguir más fichas aquí me cogería dos de estas una de estas y otra de esas pues me iré aquí al recurso este que está esto es un rollo aquí la verdad que sí y digo mira una y dos dos de estas una de estas y la otra que era un barco y un barquito y como he tapado un oro pues también un oro para acá toma ya ¿has visto? pues colocando esta loseta pues me he hecho de todo ahora me puedes decir venga y esas losetas como las coloco como no los hago pues mira en mi turno o lo he vuelto ya que estamos en el turno tienes tres opciones al final vas a enseñar a jugar bueno para que lo vean porque también están los nomitos estos estos son son los aprendices aquí de guardianes no son los acólitos que estos acólitos el irlos colocando se colocan cuando puedes construir cuando puedes cumples los requisitos ¿no? para construir esta hoguera pues yo aquí este me dice mira cuando tengas a uno de los los guardianes rosas pues se cumple este requisito es una de las de las acciones que puedes hacer de las opciones que puedes hacer en tu turno en tu turno tienes lo que he dicho tres posibilidades que es o poner una ficha de destino en el área de destino lo que he hecho esto esto es una posibilidad la pongo cojo recursos que va a servir eso para tomar recursos ¿no? obviamente no me puedo salir ni puedo hacer ¿sabes? si tapo el oro pues me llevo el oro o puedo realizar una acción gastando un tipo de fichas de acción pues la ficha de acción pues voy a tener siete acciones distintas que podría hacer gastando este tipo de fichas ahora si queréis las repasamos un poquito o encender una hoguera que encender una hoguera pues es esto si se cumple el requisito pues se enciende se voltea la hoguera que está completa en este caso no la cumplo pero bueno imagínate que en vez de este ser blanco pues es el rosa pues la cumplo pues la doy la vuelta y da buti y coloco ahí al señor este cojo al novicio en este caso sería este bueno si he dicho novicio y va a guiar al a esta mierda ¿cómo se llama esto? al consejo al consejo al alto consejo y tú la pones en el consejo que más te guste siempre que no estés tú ya siempre que no esté tu muñeco de ese color y pues esos consejos pues te van dando cosas distintas vas cogiendo recursos mira te dan puntos de victoria como ves aquí y una carta de esta de gnomo o te permite mover el bicho este y hacer la acción automáticamente o un punto o hacer una ¿cómo se llama eso? la procesión donde tú quieras ponerlo o este la pongo aquí y me llevo una loseta de estas guays bueno estas o esta de arriba que aquí arriba hay muchas más si no ¿vale? esas son las tres grandes acciones las tres posibilidades y dentro de esas posibilidades están todas estas acciones ¿veis? aquí está esquematizado cuando ya te lo aprendes pues ya lo conoces ¿no? que esta es una opción esta es otra opción y luego por último es esta que es la de encender la llama que es la tercera opción que es lo que lo que he hecho aquí ¿no? lo de llevar el muñequito al consejo es la tercera la tercera acción y aquí pues lo que os he dicho cada uno de estos de estas fichas nos va a servir para hacer si elegimos hacer pues una de las posibles acciones gastando fichas de recursos pues lo que queramos las fichas estas verdes no tengo ninguna verde aquí ¿no? si esta bueno sería esta verde la ficha verde pues nos va a permitir construir el camino la ficha azul me va a permitir navegar la primera vez puedo llevar mi barco a donde me dé la gana por solo una ficha la segunda vez pues con una ficha me muevo a un adyacente con dos fichas a dos adyacentes uno y dos y con tres fichas a donde me dé la real gana que el barco va a ser pues para hacer esto yo el barco donde voy pues me vengo aquí tengo que coger una loseta de estas ponerla aquí y pagar recursos o pago ese recurso o pago recursos de aquí y a cambio me llevo una de las losetas que yo creo que voy a poder ir a conseguir porque estas son las tareas que tengo que cumplir o sea yo aquí decido veo todo lo que hay hay muchas majestas y decido y veo lo que yo creo que sea más factible más posible cuanto más puntos me da pues más difícil va a ser obviamente esta por ejemplo mira si tengo cuatro caminos azules pues siete puntos pero tener cuatro caminos azules tampoco son siete puntos tendría que sopesar una cosa con otras y también solo voy a poder tener siete ¿vale? solo voy a poder tener siete a la vez ¿qué se está pareciendo el juego? pues como veis al final es pues joder pues lo que digo yo siempre como todos los euros que al final se van regresando y se va va mezclándose una cosa con otra y tú tienes que ser capaz de conformar tu puzzle dicen los recursos ¿cómo los consigo? o bien de aquí con la acción que para hacer esto bueno pues es la primera acción ¿no? que es gratis pero con esa acción lo que consigo son las fichas de acción o sea con la primera sí tipo de acción consigo las fichas de acción para poder hacer todas estas hacer una de ellas el moverse mira ves este también yo allí viajo lo primero es viajar con tu barco llegas y de puta madre luego tienes que gastar las fichas estas de fuego estas redondas bueno son redondas bueno negra con el borde rojo para poder coger una de esas losetas luego también tengo que pagar los guardianes para coger guardianes o para hacer la procesión y empezar a mover aquí según lo que yo gaste si gasto uno pues uno todos los muevo uno y tomo recursos al final todo está todo está aislado al final es como todos estos juegos pues el pasado de siempre todo está aislado y llegamos al al final de partida bueno también puedo coger nomos como he preguntado que les va pareciendo digo para que descanses espera un momentito así vasito ser tú a ver vuelvo a es que tú hablas pero me canso yo vuelvo a mi cámara vuelvo a mi cámara voy a leer vamos a leer paula que nos dicen vamos por gabriel donde está ahí santos cariño ya estabas encima baja ahí está chulo pero estoy saturado de euros es que últimamente solo veo mecánicas para ideas con temas diferentes al final influye mucho la ambientación bueno sí la verdad es que al final los euros son los que tiene sigue leyendo no te quedes mefi dice yo ya para mí a la lista de la compra pero estoy acumulando juegos para no comprar todo y solo coger lo más destacable José dice ¿cómo cómo? ¿estoy acumulando juegos para no comprar todo si lo estás acumulando? y José dice es como que un poco enrevesado sí me ha dado la impresión de que oye pues al final tienes que tener mucho más en cuenta las distintas posibilidades que te ofrece ¿no? tú tienes que saber a lo que quieres porque luego han dicho que al final de partida cuando se desataba pues depende el número de jugadores cuando hay cierto número de esos novicios o sea cuando ya se ha encendido cierto número de hogueras ¿no? cuando hay ciertos números de novicios en el rondel ese central ¿no? en el consejo ese divino pues dependiendo cuando son dos jugadores creo que cuando hay siete bichos cuando hay siete bichos se dispara ah esto es curioso se dispara una cuenta atrás cinco cinco rondas finales pero tú decides esas cinco rondas si las juegas o no o te plantas y coges puntos mira lo voy a enseñar es que esto me ha resultado curioso no sé si bueno o malo que son a ver que lo has quitado que son minijuegos de fe como siempre sí y Raúl dice a mí me gusta está chulo Gabriel dice más de lo mismo yo tengo la biblioteca cubierta José dice será uno de los que dejaré pasar un tiempo a ver cómo funciona Raúl este lo pillo lo pilla esto web web esto lo pilla v v ah vale v rosenberg ah vale y te hace un tesis en el tablero de jugadores ahora ya te he leído todo los comentarios mira veis estas estas losetitas que he puesto aquí pues lo que os he dicho imaginaos que estamos jugando dos jugadores cuando ya se han llevado a siete muñequitos allí al aquí al rondel este al consejo supremo que aquí también hay unos que son pues en común si cumples esto pues lo colocas y te lleva un punto estos son como unos ahí ahí to guays de esta perla pues se dispara esto que este es el final hola vega este es el final de la partida es como un temporizador que nos va a indicar los turnos que nos quedan en este caso cinco turnos y se los lleva el jugador inicial el jugador inicial es este veis que tiene aquí como una chapita de oro y este tiene una chapita de no oro pues es el jugador inicial pues se lo lleva y esto te simboliza que van a ser quedan cinco turnos y ahora se empieza a contar este hace su turno venga pues le pasa la ficha al otro el otro hace el turno cinco hace otro turno o no pues venga lo hago y ahora vuelve la ficha a mí pues a mí ya se descarta el turno cuatro o sea se va haciendo una cuenta atrás pero tú decides tienes una opción de o hago el turno cuatro por ejemplo me toca a mí o puntúo cuatro puntos y ya no juego más acciones ya paso paso por completo eso me ha resultado curioso no sé si no creo que se vayan a ganar muchos 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 puntos en el juego pero al final esto pues bueno es ahí un pequeño pellizquillo que te puedes que te puedes llevar ¿no? y yo creo que para finalizar os puedo contar eso los puntos como ¿qué puntos ganas? pues ganas de dos a ocho puntos por las hogueras las hogueras tienen distintos valores como hemos visto aquí pues de dos hasta hasta ocho puntos también puedes ganar eso de dos a ocho por las hogueras sí según el valor que tenga la hoguera también los guardianes según donde estén pues te dan puntos este aquí pues me da que pone un tres ¿no? un tres puntos pero si estuviese en esta hoguera pues mira estos son siete puntos pues cada uno tiene sus puntos te da sus puntos también dos puntos por el portal adyacente a la hoguera ¿veis? este hay un portal aquí este es el portal el portal está en tu hoguera pues da booty otros dos puntos por ese portal otros dos puntos si el camino es del color de la hoguera ¿veis que este camino es azul? este es azul pues eso también me da me da puntos todas cositas hay cositas que hay que ir que hay que ir consiguiendo y ¿qué más me queda aquí? cuatro puntos por tarea completa ah, cuatro puntos por las tareas comunes si has conseguido hacer alguna de estas tareas comunes pues te da cuatro puntos estas son cuatro puntos y por último tres puntos por cada ficha de destino en tu reserva personal la ficha de destino son estas si no has gastado toda hasta que da aquí alguna pues eso te da tres puntitos y un punto por cada dos dos recursos o dos fichas de acción que te queden al final coges todos esos puntitos mira, está aquí creo sí, este es la hoja de resumen de los puntos lo que acabas de contar lo que acabas de contar esa hoja de resumen de los puntos pues al final ahí está todo y quien tenga más puntitos pues es el que es el que gana pues este es el el nuevo juego de Estefan de Estefan Feld pues esto y mucho más es todo lo que vais a poder ver en el otro canal en los directos ya sabéis que en YouTube hacemos también directos los videoblogs los domingos el videoblogs seguirá siendo en directo aquí en YouTube y YouTube madre mía pero el resto de días los directos que hagamos pues posiblemente los hagamos por el otro el otro medio el de TW como twerking pero menos molón que el twerking y ahí estamos y ahí os esperamos porque más que nada queremos ser un canal de entretenimiento queremos entretenernos con vosotros charlar con vosotros hablar de esto que nos gusta de los juegos de mesa no queremos informaros ni queremos sentar cátedra ni queremos nada más que entretenernos junto a vosotros y vosotras en este mundillo de los juegos de mesa y otras muchas más cosas venga si os ha gustado dadle a like suscribiros comentadnos que os parece la idea y abajo en los comentarios que siempre mola y ya sabéis suscríbete os queremos os necesitamos besitos de los coreanos que son de lejos y no pasa nada sin virus libre free virus venga adiós y y Gracias por ver el video.